muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo de vivir estamos otro capítulo más de minecraft pues más bien el primer capítulo de este juego nos han cambiado por puntos que jugáramos a esta cosa aberración del mundo que no me gusta de nada lo tengo que decir como debe ser cada quien con sus gustos y los respetos a los que juegan minecraft pero para mí sinceramente esto no no es lo voy a jugar solamente porque pues bueno me lo pasó mi amigo cristóbal la historia hasta donde avance pues estuvo bien interesante no es la gran cosa no me llama la atención pero bueno ahí está entonces solamente se va interesante el mapa se llama nostalgia el juego es minecraft y espero que los disfruten aquellos que quieran más de este juego porque no se va a volver a repetir vale así que nada venga presionamos el botón aquí nos dan algunas notitas para ir básicamente avanzando vale aquí le damos que sí para que nos bote al mundo nos va a cargar la primera parte nos va dando algunas indicaciones ahí debemos leer todas las normas y todo para saber cómo jugar al mapa ya nosotros lo tengo configurado no hay problema vamos empezando aquí una especie de de cómo se llama de gasolinera por lo que se da a entender el juego hasta donde yo avanzado otra vez hay unos tipos que matan gente cristobal gamero en los recursos de los demás dice introducción hola así que no sabemos qué pedo vale hay alguien bimeliodas gracias por apoyar al pájaro colorado hola guje hiroshima bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol gafun ser hay alguien ahí dentro bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol tengo un problema con el coche alguien puede venir a ayudarme por favor si ahorita te va a caer la gente estas horas hola que ha sido eso me voy de aquí yo pensé que era algo de zombie al principio por cómo empezó la historia pero al final no vale chicos por favor ten y 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 bueno en fin que es un mapa pos apocalíptico prácticamente se va toda la mierda en la tierra o eso se va a entender entonces e para el parecer hay una especie de enfermedad que se llama nostalgia pero no sabemos hasta donde yo fui y no sabemos que pedo pero nosotros somos un personaje x y z que sale después de un largo tiempo este y el personaje prácticamente tiene que sobrevivir vale por lo que sea hasta donde tengo que llegar tenemos que llegar a una casa de él que supongo que es esta casa que está aquí que no lo había entendido la primera vez y y y posteriormente pues ya vamos a ir viendo y por aquí vamos empezando nada voy ahora cristo cristo valgamert dice ahora si black tienes que estar atento a la historia para entender el lore se que es y y y y y y manera de salir adelante. Quiero decir, ¿hay alguien más que lo haga o eres el único? Pues ya que eres nuevo y... No, 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 ya vamos a dar capítulo 4 o 5, ¿qué te parece acompañarme más a menudo? Todavía no sabes si soy bueno cazando. Créeme que en el campamento no hay nadie que sepa cazar. Podrías enseñarle a tu gente a usar el arco. O quizás también les puedas enseñar tú ahora que te quedarás con nosotros. Nunca se me ha dado bien enseñar a la gente, pero creo que hoy en día todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir. Todavía es un mundo jodido de asimilar. Los niños no deberían de ver tanta violencia. Las mujeres deberían de estar protegidas a toda costa. Son la única esperanza. Nosotros los hombres debemos de estar ahí para protegerlos. Pero todos deberían saber disparar un arco, Francis. Si esos malditos malnacidos se quedaran a gusto en sus dichosas ciudades, tenemos que pagar todos por ellos. Mira, ahí hay un conejo. Acércate a él y mátalo con el cuchillo. Con suerte, habrá más conejos por la zona. No mames, pinche cuchillo navaja de... ¿Cómo se llama? De Rambo. Un bicho machete de Rambo. Jake, hay otro conejo allí al lado. Vale, vamos a matar conejitos. Y acá está el otro conejito. Genial, Jake. Con eso nos llega para hoy. ¡Vuelve! El pinche cuchillote, bro. Caníbal, bro. Ah, vale, madre, bro. Dame todo lo que acabas de cazar. ¡No le des nada, Jake! Cállate, no estoy hablando contigo. ¿No escuchaste lo que dije? Sí, he cazado unos conejos. Me importa la mierda lo que cazaras. Dámelo ahora mismo. Y el cuchillo también. Es malo que se abría el mapa. Ahí está, vale. No, Jake, no lo hagas. Ahí está. Ya te lo di, cabrón. ¿Qué? Ah, también el cuchillo. Joder, toma. Ahora quiero que vayas a tu campamento y que me traigas la comida que tengáis allí. ¿Entendiste? No, Jake, no le hagas caso. Oye, tú, haré lo que pidáis. Mira que pronto aprende. No comas te bocazas. Pues eso, ya estás tardando. Jake, no lo hagas. No puede saber dónde estamos. Francis, no. Por fin se calla. No intentes despertar mi tiempo o acabarás como él. ¿No entendiste la primera? Vete ahora mismo por la comida. Está bien. Ya os acostumbraréis en nuestras visitas. Bueno, pues vamos al campamento donde tenemos que robar la comida y luego proseguir con la historia, ¿vale? Es un poco... prolazo al principio del... el mapa, ¿vale? Llevamos así el mapa y la historia, ¿vale? Ya poquito a poco más adelante se va poniendo un poquito más a ritmo, pero mientras es muy, muy, muy lento, ¿vale? ¿Qué pasó? Tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Refresco? Ah, fresco. Cuidado está la cámara. Vamos al campamento. Sube, sube, sube. Oye, ¿va todo bien? He escuchado un disparo. Nosotros también lo hemos escuchado. Sí, 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 sí. Bueno. Ahí puedes quedarte escuchando las historias de la gente. Igual me da tres cuartos del saberlo. Hay que recoger la comida. Está prácticamente dispersa en el campamento. Son seis. Tengo que llevársela, ¿vale? Otro más. Aquí no hay nada. Esta es la otra comida. La verdad es que la primera vez que lo probé me fue desagradable. Vale, hay que subir la cadena. Su enfermedad está muy avanzada. Piensa que hay un supermercado cerca y no deja de preguntar por qué no compramos allí. Está haciendo sentir mal a muchos. Ya sabes, no queremos que nos recuerden lo que perdamos. Ah. Lo dejamos por acá. Por aquí había otro, ¿no? La otra. Mira, un perro. La otra creo que estaba de este lado. Dentro de una casa, no recuerdo. Acá está. Venga. ¿Cómo se abrían las puertas, Chris? ¿Me ayudas? No recuerdo. O no era ahí, era acá atrás. Ah, es acá atrás, vale. Cristobal Gamer. Dice. Clic derecho. Ah, vale. Perfecto. Vale, entonces regresamos con los bandidos y vamos a continuar con la discapacidad. Vale. Igual ya estos tipos no los vamos a volver a ver. Yo creo en todo el juego. La verdad es que el juego está bien hecho. Es demasiado puzles para mí, la verdad. Hasta donde yo avancé, son demasiado puzles. Está bien para alguien que le gustan muchos puzles y tiene un poquito de historia. La historia me parece buena. Me parece interesante. El comienzo un poco muy, muy malo. Sinceramente, muy, muy, muy malo. Pero la historia está bien, ¿vale? Hasta donde yo la voy, está bastante bien. Sencilla, simple, nada extravagante. Pero en cuanto a muchas cosas, carecen de mucho sentido. Por ejemplo, la... Como si yo no tuviera, por ejemplo, a mi amigo Cristobal que está ahí en el chat, que es el que me explicó más o menos algunas mecánicas y la gente que estuvo, como Clips y demás, pues no hubiera entendido una mierda, ¿vale? Realmente no lo hubiera jugado... Cristobal Gamer, ¿vale? Dice... Igualmente considera que este mapa salió hace ocho años. Entonces, las instrucciones para jugarlo es bastante complicado, ¿vale? Igual te usan una técnica de libritos que te van poniendo aquí, pero un poquito, no sé. Muy atrasado para el tiempo actual puesto que ya nadie lee así libros. A ver, muerto de hambre, ¿tienes la comida? Es lo único que pude conseguir. Vaya, es más de lo que pedíamos. Tampoco os queramos mataros de hambre, no sé si me entiendes. Este muerto de hambre tiene madera de ladrón. ¿No nos habrá mangado algo de la ciudad, no? ¡Tú eres tonto! Nadie tiene los huevos de acercarse a menos de un kilómetro de nuestra ciudad. Oye, ¿qué opinas si...? ¿Acaso no crees que ya lo había pensado? Por supuesto. ¿Y te durmieron? ¿O te pagaron un golpe y... F por ti. ¿No crees que deberíamos habernos llevado a alguna mujer de su campamento? Tenemos suficientes. Simplemente cuídate de las que has quemado y no mates a la inmórdia con tus estúpidos fuegos álidos. ¿Serás cabrón? Así que ya lo sabes, ¿eh? No lo saben todos. Siempre estamos al tanto de cualquier loco que tengamos entre nosotros. Como tú. Tengo que tenerte vigilado. ¿Y el capullo de Carlos todavía sigue en el puesto de vigilancia? Lleva unas semanas ahí. Lo están castigando duro. La próxima vez que explore la zona y no traje nada, lo deportarán. Joder, hasta este que llevamos atrás ha hecho más hoy que Carlos en el último mes. ¿Y nosotros hemos cumplido? Haber encontrado un nuevo campamento es darnos varios meses de vida. Hermano, sobre todo después de que los del otro campamento se hayan suicidado. Putos locos. Aquel viejo pensaba que le devolvería a su hija. ¿Y qué carita puso cuando le dije que la había destrozado sin querer? Bueno, a callar. No quiero saber nada de tus asquerosos detalles. Voy a poner música. Chat for Gamers. ¿Qué música? Bienvenido, amiga, roba, pájaro a mi árbol. ¿Qué coño haces? Detened el vehículo ahora mismo. Joder. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Todo vas! ¡Todo vas! ¡Hombre! 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 Vale, recogemos esto de aquí. Vale, no han recogido la carne. La herramienta la perdimos en algún momento, ¿eh, Chris? No me recuerdo cuando la perdimos. En el final la perdimos. Ya ves, soy todo un experto buggeando cosas, ¿no? Lo peor todo es que lo hice sin querer, ¿no? Vale, ¿y esta tarjeta para qué se... Ah, ya va a correr. No, no, no. No, no, no. A la primera EXMA. Después es que me costó hacer la última vez, ¿no? A ver cómo caminaba esta madre. Allá. No sé cómo la prendí, pero la prendí. Ya, ya, ya. Yukiro Kuro. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Venga. Yukiro Kuro�. . Venga. Va, la repada. Viola propio borde tú y la quitarte al aire. Venga. Te hararlo. Venga. Veu. Venga. Una sola utilicación creatediéndome. Venga. Te haríazieharlas en integración ywhas llegor en el superior etcétera. Arriba. Oh, algo me pegó, no sé qué me pegó, pero siempre me pega algo ahí. No, yo no escucho la moto. Que mentira, ni siquiera estoy en el directo. Cristobal Gamer, dice, sube el brillo al juego. Ok, opciones, brillo, ajuste Twitch, control, ajuste chat, ajuste gráfico, brillo, muy brillante. Vale, vale. Ya está. ¿Cómo era aquí? Ya me acordé. Acá. Cristobal Gamer, dice, se escucha como una interferencia en tu micro entonces. No, yo lo escucho normal, gris. No, 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 no. Ah, ya sé qué cosa es la interferencia que escucha, gris. Es la lluvia que está lloviznando. Vale. Cristobal Gamer, dice, allá XD. Debe ser eso seguramente. Vale, a uno. Coño, después que tardé un chingo aquí lo hice de volada. Tío, ya cuando conoces el mapa te lo vientas rápido. Cuanto silencio. Cristobal Gamer, dice. A los 10 minutos XD. Cristobal Gamer, dice. Dice. Black Modo Spectrum XD. Eh, y el cubo. Ya valió madre el cubo. Y el cubo. Ah, mira, un botón. Ah, ok. Cristobal Gamer. Dice. ¿Dol? Menos mal pusieron eso XD. Te pego con el cubo. ¿Viste dónde se quedó el cubo? XD, vos. Perdón. Ah, para esto necesitamos la llave para golpear esas cosas. Ya veo por qué me decías que si hace falta Chris. Si no, no podríamos golpear esas cosas. Cristobal Gamer, dice. Cristobal Gamer, dice XD. Es arriba. Ah, mira... No, no. No, no. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, no. No voy a recoger nada, si al final de cuentas, si me muero, vuelvo a revivir. Así queda igual. Ah, es la grabación de la llorona. Siento haber dormido sin más, pero tuve que hacerlo. Una mañana, mientras tú estabas ayudando a construir las barricadas... Llamaron a la puerta. Cuando la abrí, vi a dos hombres armados con la cara tapada. Me golpearon y me tiraron al suelo. Entraron en casa y cogieron a nuestra niña. Le apuntaron con sus armas y dijeron que si no les dábamos los suministros, cada semana la mataría. Dijeron que no podíamos decirte nada, o que también la mataría. Y por eso decidimos irnos de la ciudad. Cariño, sabes que odio hablar por teléfono. Y aún más dejarte recados en la grabadora. Pero esta vez puede ser la última vez que nos escuches y quiero que sepas que lo siento. Pero tenemos que irnos. Te quiero. Jenny, quieres decirle algo a tu padre. Cuidado. Está bien. Bienvenido a mi árbol solo. Bienvenido a mi arroba pájaro a mi árbol. Quiero volver al hotel a comer un poco. O no. Toma por puto. Vale Una Dos Tres Libro 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 Vamos a ordenar esto por aquí Esto así Cristobal Gamer La historia si uno lo piensa es bastante fuerte No sé, me da igual Venga ¿Cómo era? Así, ¿no? En diagonal ¿Hacia dónde teníamos ir? Hacia acá Venga ¿Dónde está la caja? ¿Hacienda? Eh No se deje agarrar, joder. Cristobal Gamer, dice, tienes que acercarte hasta tocarlo para tomarlo. Espera. Vale, aquí yo recuerdo que había que subir hasta en casa de su puta. Bihont, dice, o si. Au, ¿por qué siempre me pega ahí, Cristobal? No sé por qué siempre me pega ahí en el alcantarillo. Siempre, siempre me pega en ese pinche alcantarillo. Fuera. Bienvenido, viejón. Brian Omar, dice, es un bug. Cristobal Gamer, dice, hitbox XD. Cristobal Gamer, dice, es que el modo agacharse aún no estaba implementado oficialmente en esa versión. ¿Era para acá o no? No, es para acá, es para el otro lado. Corre, 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 corre. Todo lo que avancé y la vez pasada no he podido avanzar aún. Yo creo que ya voy llegando a la mitad. Corre, 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 déjalo ahí. Abre la alcantarilla, apúrate. Bien, creo que ya no nos sirve. Cristobal Gamer, dice, si cuando ya llegué a la parte donde lo dejaste ya será todo nuevo en adelante para... Tranquilo, extranjero, eso no importa. Lo que importa es qué haces aquí. Necesito atravesar la ciudad. Eso ya lo sé. Nadie de los nuestros deambula por las calles de la misma forma que tú, extranjero. A menos que quiera morir. No soy ningún extranjero. Yo vivía aquí. Ven, te llevaré con los míos. Aunque vivieras aquí, me imagino que fue antes de que todo empezara. Como has podido ver, la ciudad está controlada por los bandidos. Desconozco lo que pasa en otras ciudades. ¿Y qué hacéis aquí? Vivimos en las cloacas. Tenemos caminos y atajos que ellos no conocen. Planeamos ataques organizados a sus zonas controladas. Hace tiempo que ellos están al tanto y desde entonces no cesan en nuestra búsqueda. Vivimos para luchar y morimos luchando extranjero. Entonces, ¿planeáis tomar la ciudad? Esta puede ser la oportunidad de volver a ser personas civilizadas, pero... Debemos dar el paso desde abajo, discretamente, a su debido tiempo. Y siempre hay sitio para los putos locos que entran a saber cómo en la ciudad. Siento mucho vuestra situación, pero necesito una pistola. ¿Sabes cómo conseguir una? Solo hay una forma de conseguir una pistola en la ciudad. Y no es algo fácil. ¿Por qué la quieres? Necesito llegar hasta mi casa, en la zona que silencian. Y no sé lo peligroso que será el camino hasta... Píllase, hazle. Definitivamente intentas morir, ¿verdad? Aquí es donde vivís. Tus granadas. Solo nuestras familias. Esperando salir algún día a la superficie y tener una vida normal. Hay un túnel de más de dos kilómetros que sale a un bosque, donde cazamos y recogemos agua. Se nota que lleváis tiempo planeando vuestra vida aquí. Así es. Y no nos detendremos hasta conseguir acabar con esos mal nacidos. Por eso te pido que te unas a la causa, extranjero. Nos hacen falta hombres. Sobre todo ahora que nos envían suicidas para destruir nuestros planes. ¿Suicidas? Sí. Capturan a gente en el exterior y nos los envían con un mensaje. Luego, cuando están cerca, los hacen explotar, matando a muchos de los nuestros y destrozando túneles que nos han llevado meses construidos. Siento vuestras pérdidas. No, no se agarra. Pero yo también he pasado por mucho durante varios años. Como para dejarlo todo pasar. Está bien. El único que te puede dar un arma, si es que aún quedan, es nuestro líder. Marcus. Está en el paro. No sé si te darán un arma o no. No creo que no son de un hombre que no lo parece. Pero prometeme que si te encuentras a alguien ahí fuera, desavisarás de nuestra causa y de que no tienen nada que perder. Si esperamos tomar la ciudad, quizás sea el momento de comenzar una nueva era. Lo haré. Gracias por todo. A ti, espérate. No, madre que no. Sigue ese túnel. Decías. ¿Quién dijo que no se podía? Y... Pendejo. Bueno, en fin. Vámonos. Si quieres salir a la superficie, ve por el camino que está. Vámonos. Cristobal Gamera. Vámonos. Dice. Te quedaste a medio corazón XD. Eh, no me puedo echar. Vámonos. Go, 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 go. Tiene una flamita. Go, 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 corre, 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 go, go, go. ¡Quita, asqueroso! Go, 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 go. Brian Omar. Dice. Un mínimo daño y amo mil. ¡Niaaam! 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 Ah, vale. Hay que traer las cajas de allá hasta abajo. No me acordé. ¡Niaaam! Aquí, ¿no? ¡Niaaam! ¿Cómo se subía, Chris? Así. ¡No! Sube, 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 sube. ¡Ah! ¡Me ahogo! Madre, sube. Cristobal Gamer. Dice. Con espacio mantenido. Pues mantuve espacio y se murió la mierda esa. Necesito dos, ¿no? Puta madre. Ah, vale. Es que estaba pegado a la pared. Bueno. No subía. Por eso no subía rápido. No subía. No subía. No subía. No subía. No subía. Ay, ahora cómo subes tú, pedazo de animal. Creo que con uno nada más era suficiente, ¿no? Si no mal recuerdo. Cristobal Gamer Dice Si Como no era suficiente Corre 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 Ah si, con las granadas ¿No? Ah, punto hitbox. Vámonos. ¿Pero qué ha pasado ahí? Vieron a Foreman y se les ha vuelto a escapar por los callejones. Siempre que cortamos sus vías de escape, estamos creándoles otros caminos que utilizan para que nos perdamos en su búsqueda. Son ratas muy listas. ¡Aún la granada! ¡Bomba ya! Algo. ¡Corre! Corre, 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 ahí. Para nada. Para nada. No sé por qué me hagan tantas, pero bueno, en fin. Ah, es lo de la máquina, ¿no? Viene lo de la máquina esa chucha. No sé por qué me viaja. ¿Qué es eso? ¿No hay como bajo? Ah, es la lámpara No, joder, macho Un poquito complicado esos modos, pero bueno, en fin ¿Qué? ¿Qué hago, Crick? ¿Le doy a guardar o salgo? Se buggeó tu cosa Le doy a jugar mundo seleccionado Ah, ya valió, madre, se quedó buggeado Voy a ponerle pausa a la mensaje Cristobal Gamer Dice Si listo, XD Oh, no Pero como lo estoy haciendo tan rápido, yo creo que por eso carga problemas, yo que sé Pongo Cristobal Gamer Dice Un pequeño buggexd Pequeño Pequeñísimo, cabrón Cristobal Gamer Dice No sé cómo le haces como el Rubius siempre encontrar los bugs XD Ja, ja, pues ya veo No me parezco a nada a Rubius porque él es más genial, pero bueno Me gusta encontrar buggexd Va a parecer, van conmigo Bihunt Dice Tu cara me suena Tiene el don ¿Tú crees que puedes venir aquí a hablar de eso? ¿Dónde es que estaba la herramienta? No la encuentro Cristobal Gamer Dice Tienes que entrar ahí ¿La herramienta estaba adentro? No recuerdo que estaba adentro Dice Pozole Cristobal Gamer Dice Sí A ver Acá está Ah, no Más hacia acá Me perdí por un segundo Cristo Cristobal Gamer Dice No se te habrán desconfigurado las opciones que te decía el juego y por eso se te buggeó No, ¿quién sabe qué fue? ¿Quién sabe qué fue? ¿Quién sabe qué fue? Bihunt Ah, vale No tenía que tirarme Tenía que usar el gancho de ahí arriba Son los pajacoins Vale ¿Para qué son los pajacoins? Para cambiar cosas Ah, vale Es que es donde se cae la caja, ¿no? No me acuerdo Cristobal Gamer Dice Son los puntos del canal ¿Qué? Son los puntos del canal Cambian por cosas Que ahí está abajo Las cosas que cambian Aquí no Están los tres No 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 Y no son pajacoins, son pajarocoins Paja es lo que te estás haciendo mentalmente, cabrón Perdón Perdón Joder Qué susto me has metido Ey, ey, ¿a dónde vas con esas prisas? Al búnker que hay en la montaña Adelante, tú primero Hey, tú sí que sabes saltar Dice Dice En decir el nombre XD Ah Bihunt Dice Dije paja en vez de pájaro Ah, ok Tranquilo, pues nada No me enojé, simplemente corregí Cristóbal Gamert Dice XD Vale, en menos de media hora llegué a donde tenía que llegar prácticamente ya, Chris Eh, tú, quieto No te puedo Parece que tenemos otra forastero ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Mijón Eh, aquí ¿Qué haces por aquí? Es muy peligroso ¿Dónde está Marcus? Junto a la fuente Hay una entrada Podrás encontrarte con él allí Pregunta rápida, Chris ¿Todo el mapa está hecho ya completamente? O sea, todo lo que veo allá es que entre comillas es jugable, ¿no? Entre comillas O sea, todo es un mapa completo Como un mapa, pues Un mapa completo Si no hubiera restricciones podría ir por todos lados, me imagino, ¿no? Pongo ¿Quién eres? Me han dicho que tienes armas, ¿es cierto? Así es, amigo, pero no se las suelo dar a extranjeros Un compañero tuyo me dijo Que podrías darme un arma Si os consigo gente para vuestra causa Me parece muy bien Pero resulta que necesitamos a gente ahora mismo Y si quieres conseguir un arma Será mejor que participes en nuestro ataque a la comisaría No puedo Tengo otros planes Oye No tendrás tu arma si no nos acompañas Después del ataque Puedes irte a donde quieras Está bien, te sigo No No Si Es esta jodida enfermedad Lo sé Yo también la padezco Demonios Todos la padecemos No mentiras Algunos más que otros No nos llega con la miseria de haber perdido todo Ahora nuestra mente nos traiciona Y nos hace de cosas que ya no están Dice Cierto Atento Alguien ha descubierto a que se debe El ser humano no fue diseñado para soportar todos estos años de violencia Y pérdida Nuestras visiones se deben al acto instintivo del cerebro Por volver a situarnos en un entorno cómodo para él Se aleja de nuestro control hasta apoderarse de nuestros sentidos Dicen que los que han llegado a su fase más avanzada Ya viven en un mundo totalmente diferente Dominado por sus recuerdos Lo llaman la nostalgia Ya Fueron demasiados años Fueron los peores años de la historia de la humanidad Y todo por unos satélites y unas antenas ¿Quién lo diría? Ahí tienes tu pistola Ok, se disparó solo Bihont Dice COVID No te digo pues, Chris Se volvió a perder, wow ¿Qué pedo? Bueno, chicos Subid y tomad todas las esquinas de la comis... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No mames, buggeaste la herramienta XD O sea... Y esperad al siguiente movimiento A ver No sé, va a un pinche juego, bro Hace sus troleadas cuando quiere y cuando no debe Mira, ya quedó buggeado La concha o la lor Ey, ¿estarás con nosotros en el ataque? Sí, estoy con vosotros Pues cerca de aquí hay un grupo de los nuestros Júntate con ellos Suerte Hoy es el gran día Vamos a tomar el control de la ciudad A lo mejor ya ahí está en esa parte Está buggeada, Chris Y ya no lo necesitas Porque creo que con la mano puedes romper, ¿no? Con la mano igual creo que puedes romper Creo que también con la manito puedes romper Rompes más lento, pero rompes Al final le cuento ¿Hacia dónde era? O sea, ¿hacia dónde era? ¡Concuerdo! Sigue por aquí Cuando veas un grupo de gente Quédate con ellos Un poco de cuidado Que se va a caer ¡Jimmy! ¡Baja ya! Paciencia, ya bajo ¿Sois vosotros los que vais a hacer el ataque a la comisaría? Sí, pero aunque no eres tú Necesito ganas ¿Lo qué? El problema es que también las necesitamos Pero si las necesito, si no, no te preocupes Todo despejado Cristo Valga Mer ¿Y tú quién eres? Dice ¿Has venido a ayudarnos? Espera, pausa la grabación Marcus me dijo que viniera Aguanta Cristo Valga Mer Dice Te voy a tener que pasar el comando para volver a tenerla Aguanta, aguanta Cristo Valga Mer Dice Espera, no hagas nada ¡Un suicida! Cristo Valga Mer Dice Hacerme el otro del mar Dice ¡Mamaron! ¡Mirada! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tengo que salir de aquí Oye, tú Acércate Toma, quédate con mi munición A la mierda, por fin dejó este rumbo Cristobal Gamer Dice Mira arriba, Black, hay algo que te perdiste ¿Arriba? ¿Qué cosa me perdí? No, me deja ir para allá Cristobal Gamer Dice Al otro lado Hay un hueco, nada más No veo nada ¿Acá? Cristobal Gamer Dice Hay una escalera con un cofre Ah Ok Ajá, y eso me la perdí por... Pero no puedo subir, no tengo... Ah, ya Cristobal Gamer Dice Con el gancho Ya, vale Pero igual no necesitas, tranqui No necesitaba Bihunt Dice Guauz No, por favor Tengo mujeres y niños No, por favor Uno menos Seguid buscando Algunos han caído en el fondo de la alcantariza Venga, joderos Me quitaron las balas Joder Ah, joderos Ah, no Si me las quitan De todos modos Ah, bueno Pero ya están muertos Vale, ya Ya me he olvidado Vale, eh... Era por acá Bihunt Dice Para tú es el de un pájaro coin Ah, ese es para avisar cuando por ejemplo se desactiva el bot El bot de voz Dice Pausa la grabación para poder decirte cómo recuperar la herramienta Voy, dame un segundo Continuar con la grabación Vale, ya Gracias Todo por una pinche herramienta Buen Esta madre Buen Y me quedé con un cubo Buen Bihunt Dice XD Fuera cubo Ah, carajo Me lo volví a agarrar Fuera cubo Bihunt Dice Pozole Ay, ay No, pendejo Mierda Ah, joder Hay que tocarse las pelotas con Minecraft Esta fue la parte que más me costó la vez pasada Dice Soy nuevo stream de que más hace XD Ah, pues de todo De todo un poco Ay, cabrón, me caigo Uy, la concha la parió Uy, la concha la parió ¿Sabes qué eliminamos, Chris? Ay, Dios mío santo ¿Sabes qué eliminamos? Y falta La, ¿cómo se llama? La La tijera, huevo Está arriba ¿Cómo que está arriba? No, hablo de la tijera Faltada tijera Faltada tijera Brian Omar Dice Ahí se fueron todos mis puntos del canal XD Cristo Balgamer Dice No te dejes las herramientas por si se te buguea Ahí dejé una Eh... Bihunt Dice Dono un beat Este Chris, pero me falta la cortadora Creo que la eliminamos sin querer Cristo Balgamer Dice Está arriba las tijeras Está arriba, ok, vale Cristo Balgamer Dice Con el motor Ok, vale Perfecto Estábamos muy a morir aquí Porque bueno Cristobal Balgamer Dice Te vas a morir de caída EXI Sí, ya sé Por eso lo maté de volada Me ahorré tiempo Green Hunt Dice Deja Puto bug que te pega, boom Venga No Ah, pensé que no llegaba No, pues no No, mañana me va a caer Dice Indiguado Cristobal Balgamer Dice Salta corriendo No, no lo hago quizás, cabrón Ay, qué huevos los de la mierda Esta Esta es la única zona que me dio problemas la vez pasada Joder, mira Me quita Qué huevos los de la señorita Es el niño Viejo Dice Cómo le trata el calor Pues tengo el clima Ando inclimado Así que no No tengo problemas Ey, no se rompe Qué pedo No se rompe No mames Otra vez me va a trolear el juego Dios mío santo Cristobal Balgamer Dice Rompe la puerta nomás Black XD Cristobal Balgamer Dice ¿Y cómo la rompo con la granada? Ignora eso Con la granada Cristobal Balgamer Dice Con el creativo Ah, ok ¿Mode qué era? Cristobal Balgamer Dice A1 ¿Mode? Ah, vale Dice 1 Vale Chicos No hagan esto No lo deberíamos hacer Y no lo hicimos la vez pasada Pero Esta vez nos está Troleando el juego La verdad Anda muy Anda muy toca pelota Listo Balgamer Dice Se bujeó En esta ocasión Cee Ok Se bujeó Demasiado Se murió ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hasta aquí nos quedamos la vez pasada ¿No? Ah no Ya volví a regresar Pendejo Volví a regresar Por el mismo lugar Pendejo Cristobal Balgamer Dice Si Ay Qué pedo No hay modo fantasma ese güey Ajá ¿Y cómo abro aquí? Cristobal Balgamer Dice XD Ah mira No iba a poder pasar por aquí Si no tiene la herramienta Ey Salta Asqueroso Otro asqueroso Joder Bienvenido 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 Amiga Arroba Pajaro A mi árbol Cristobal Gamer Dice Abre la puerta No es que hay una caja Hay una caja ahí arriba Mira Ay carajo Faltan las tarjetas Mira Faltan las tarjetas No hay una caja No hay muchas veces No hay una caja 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 ¿Soy yo o se bajó el brillo? Cristobal Gamer Dice No sé cómo le haces Parece que te hubieras jugado el mapa XD Ah Soy muy creativo, digámoslo así ¿Qué pedo? No puedo mover mis herramientas del lugar Olvídalo Dice 1, 2, 3, 4 Ajá, ahí luego Cristobal Gamer Dice Solo el arma se queda fija Para evitar bugs Pero tú provocaste un OSD Ah, ok, vale Dice Oh Ella no me la sabía Bueno, es que Yo soy muy especial Ah, coño No se puede ir Ay, pendejo me cae en la cabeza Dice ¿Cómo es la comunidad aquí? Mi gente tranquila Pero casi no llegan Casi no llegan a jugar más Vienen a jugar a más Genshin Ahorita porque a este lo cambiaron Ey, no se abre Ah, es por acá Vale Cristobal Gamer Un cabrón Dice Atrás Salid de donde estéis Ratas Ah, una granada Aquí se pone bueno Ah, se me acabaron las balas Pues chupo una granada Puto Bueno Hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo Una hora seis minutos Y nos vemos en el siguiente Venga Yukiro Kuro Bienvenido a mi Amiga Arroba Pajaro A mi Arroba